Vamos a iniciar ahorita la segunda mesa, en el que elaboraremos un poco también sobre publicaciones y coleccionismo en la trayectoria de Raquel Tibol. Voy a presentarlos en orden de aparición de lectura a nuestros ponentes. Edgar Alejandro Hernández es periodista, investigador, curador y crítico de arte, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y coautor de los libros Sin Límites, Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, 2000-2010 y Déjà Vu, Celda Contemporánea 2004-2007. Es editor y compilador del libro Abuso Mutuo, Ensayos e Intervenciones de Arte Postmexicano de Cuauhtémoc Medina. Ha sido curador de las exposiciones Miasma de Joshua O'Connor y Museo de Buchenheim Aguascalientes del artista Rolando López. Fue también cocurador de la muestra Cuitania del artista Cristóbal Gracia y coproductor de la película El no me mires de Carlos Zamorales. El escrito sobre arte contemporáneo en los periódicos El Universal, Reforma, Excélsior y para la agencia alemana de prensa, así como en las revistas Código Vice, Ramona de Argentina y Forbes. Fue editor de la sección cultural del periódico Excélsior del 2006 al 2019 y actualmente es director de la promotora Cubo Blanco y añado también profesor invitado de Campus Expandido. Ana Garduño es doctor en Historia del Arte por la UNAM, recibió el premio al desempeño académico en investigación 2010 y 2015 por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1995 es investigadora de Limba. Sus líneas de investigación incluyen el sistema de museos en México, el coleccionismo de arte y las políticas culturales. Se ha desempeñado como profesora de la maestría en museología de la Escuela Nacional de Restauración de Lina y de la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus libros se encuentran Alfredo Batirrojo y el Museo Nacional de la Acuarela, México y el poder del coleccionismo de arte Álvar Carrillo Gil. Ha realizado curadurías como Evocaciones en el Museo Nacional de San Carlos, Cimiento, 65 años de Limba, Legados, Donaciones y Adquisiciones en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Francisco Iturba, Coleccionista, el Mecenazgo como Práctica de Libertad en el Museo de Arte Moderno y 30 años del Museo de Arte Carrillo Gil, Origen y Vocación. La ponencia de Edgar se intitula Raquel Tibol como Ernesto Torres, Pseudónimos y Escritura y la de Ana Garduño, Coleccionismo y Museos desde la Perspectiva de Raquel Tibol. Muchas gracias y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a todos los involucrados en este encuentro, muchas gracias a Daniel Montero por la invitación y en mi caso voy a tratar un tema muy puntual, de hecho cronológicamente es algo que ocurre prácticamente todo en un año, que es justo los textos que Raquel Tibol publica bajo un seudónimo que ella misma reconoce varias décadas después, que se llama Ernesto Torres y bueno, un poco es el contexto de mi ponencia. En junio de 2003, la crítica e historiadora del arte Raquel Tibol publicó el libro Nuevo Realismo y Posvanguardia en las Américas, un ensayo que recuperaba y analizaba la obra de varios artistas que desde la década de 1950 había seguido y estudiado. En dicho libro, la autora era transparente al aclarar que muchos de los argumentos ya habían sido publicados previamente en libros, catálogos, periódicos y revistas de México, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Si bien evitó las notas al pie, Tibol se ofreció una detallada lista de autorreferencias donde deslizó un dato, un dato hemerográfico inquietante, un texto de su autoría llamado Cuevas sin Cuevas, publicado en lunes de Excélsior el 4 de abril de 1966, pero que había sido firmado con el seudónimo de Ernesto Torres. En el libro no se hace mayor referencia al seudónimo ni al suplemento donde fue publicado, sino que fue en la revista Proceso donde tres lustros antes, Tibol se había permitido explicar un poco más sobre este alter ego masculino. De entrada, el seudónimo era el resultado de la combinación de dos guerrilleros latinoamericanos, Ernesto Che Guevara y Camilo Torres. Eso lo comentó el 30 de enero de 1988 en un texto titulado Grabados madrileños de José Luis Cuevas. En su columna semanal de Proceso escribió, cito, a los hemeromaniacos les aclaro que esa nota la firmé con el seudónimo Ernesto Torres, conformado con el nombre del Che y el apellido de Camilo. Por varias razones no abonarían en la conocida biografía del Che, pero de Camilo Torres no resulta ocioso decir que fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la teología de la liberación y miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, a quien se le adjudica la frase, si Jesús viviera sería guerrillero. De acuerdo con mi investigación hemerográfica, Dibolo utilizó el seudónimo de Ernesto Torres en una docena de textos que aparecieron en el suplemento lunes de Excélsior, de febrero a agosto de 1966, año en el que murió en combate Camilo Torres y un año antes del asesinato del Che. Hoy es por demás sugerente que Raquel hubiera escogido a dos guerrilleros tan conocidos en la época para crear su seudónimo. La combinación prometía textos de una mayor combatividad, pero en los hechos las notas publicadas por Ernesto Torres no podrían considerarse más polémicas que las columnas firmadas por la propia Dibolo. En fundada en la pluma de Ernesto Torres, Dibolo escribió temas tan diversos como la 33 Vienal de Venecia, una exposición de pintura brasileña, una exposición de pintura italiana contemporánea, una exposición individual de José Luis Cuevas, una polémica entre Diego Rivera y el escritor español José Bergamín, la nueva sede de la Galería Juan Martín, una muestra de autorretratos en el Museo de Arto Moderno, una nota sobre el artista Joy LaVille, el obituario del artista Jean Arp, y la exposición Confrontación 66, este último el verdadero detonante de su seudónimo. Como ya lo indiqué, en los textos firmados como Ernesto Torres, el tono y los juicios emitidos no pueden considerarse en extremo controversiales, por el contrario, al ser temas tan diversos, las opiniones publicadas podrían parecer marginales si se ponen en tensión con la propia agenda de Raquel Dibol. Pero cuando se coloca el radar en la Confrontación 66, la ecuación cambia y el seudónimo adquiere otro peso específico, ya que fue en principio el único tema al cual dedicó más de un artículo con opiniones abiertamente polémicas, pero sobre todo porque fue una exposición que estuvo mencionada en prácticamente todos los textos firmados por Dibol como Ernesto Torres. Las únicas excepciones fueron las dedicadas a Joy LaVille y Jean Arp. Antes de enumerar los ejemplos puntuales, me permito hacer un recuento rápido del Salón Nacional Confrontación 66, exposición organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que buscaba, cito, hacer un balance de las corrientes en la pintura mexicana reciente, ver cuáles son los artistas más significativos y observar las orientaciones que predominan en la pintura mexicana, especialmente de las nuevas generaciones. Cierro cita. Según la convocatoria publicada el 30 de enero de 1966 en el Suplemento México en la Cultura del Diario de Novedades, la cual estaba firmada por el entonces director de Limba, José Luis Martínez. La muestra inaugurada el 28 de abril de 1966 en varias salas del Palacio de Bellas Artes, despertó, cito, el excitable sentido polémico de los artistas mexicanos y provocó una guerra de dimes y diretes entre estrellas de muy diversas magnitudes. Cierro cita, tal y como lo describió la propia Raquel Tibol 20 años después en la revista Proceso. Según el recuento hecho por la crítica de arte, el proyecto esbozado por el jefe de Departamento de Artes Plásticas de Limba, Jorge Hernández Campos, cito, era un salón de pintura joven, aunque consideró que lo mejor sería no plantearlo con ese calificativo, que obligaría a señalar límites de edad, lo que excluiría a ciertos pintores de vanguardia cuya participación sería de suma importancia. No se darían premios porque no se buscaba una selección de calidad, sino poner de manifiesto y definir las últimas corrientes que han surgido. Cierro cita. Según Tibol, y la vuelvo a citar, la selección se encargaría a un comité que el Limba integraría con ocho personas, cuatro pintores y cuatro críticos, entre los cuales figurarían aquellos que más duramente han atacado al Limba en los últimos tiempos. El interés de esto sería, por una parte, borrar la impresión de que esas personas y el Limba están en lados opuestos de la barricada, y por otra parte, al vincularlos a participar en el comité de selección, poner a algunos de los polemistas más inquietos en el sitio donde hasta ahora solo han estado las autoridades de Limba, esto es, en el pararrayos de la crítica y los ataques. Cierro cita. Como es bien sabido, Tibol formó parte de dicho comité y públicamente fue una de las figuras más entusiastas de Confrontación 66, en principio porque representaba una respuesta clara a la también polémica exposición Salones de Artistas Jóvenes, que en México oficialmente se llamó Concurso de Artistas Jóvenes de México, Pintura y Escultura, organizado un año antes en el Museo de Arte Moderno, bajo la batuta del jefe de Artes Visuales de la Unión Panamericana, José Gómez Icre, muestra que fue calificada por Tibol y otros críticos como una abierta injerencia del gobierno de Estados Unidos en la escena artística de México y América Latina. Pero participar en el comité de selección de Confrontación 66 también vulneraba en cierto sentido la postura como crítica de Raquel Tibol, ya que si emitía opiniones desde dicha trinchera, entraba en la problemática posición de ser juez y parte del encuentro. Es en esta coyuntura en la que nace el seudónimo de Renzo Torres, un hombre que le dio la libertad de referirse a Confrontación 66 con cualquier tipo de propósitos, es decir, sin que necesariamente tuviera en el centro de la discusión al Salón Nacional. Para decirlo con claridad, Ernesto Torres le dio a Tibol la marquesina que necesitaba para hablar del tema de moda sin que para ello tuviera que justificarse a cada palabra, porque insisto, las opiniones que emitía en sus textos firmados con seudónimo no resultaban en muchos casos polémicos, pero sí reiterativos al momento de usar a Confrontación 66 como parámetro o comparativo de prácticamente cualquier tema. El primer texto que encontré firmado por Ernesto Torres, en el suplemento Lunes de Excélsior, está fechado el 28 de febrero de 1966 bajo el título La exposición más divertida del año, una crítica ácida pero moderada a una exposición colectiva inaugurada en el Museo de Arte Moderno. Desde la primera línea es abierta la referencia a Confrontación 66, aunque en realidad la crítica está legítimamente centrada en la muestra, autorretrato y obra. Abro cita, parecía un chiste guisado en la olla a presión de la Confrontación 66, pero resultó literalmente cierto. Los pintores de Inés Amor no participan en la exposición Autorretrato y obra que se inauguró el jueves 24 en el Museo de Arte Moderno que dirige Carmen Barreda. Rivalidad, celos, competencias preolímpicas, patronatos que no terminan de integrarse. Cierra cita. Unos párrafos adelante, Tibol en la pluma de Ernesto Torres insiste en la comparación. Abro cita, 84 artistas y 168 telas que es como decir surtido de primera, exactamente el doble de los artistas invitados a la Confrontación 66. Cierra cita. Y un poco más adelante, apunta. Abro cita, hay invitados a Confrontación 66 que han sido pintados excelentes y bien conocidos, que han pintado excelentes y bien conocidos autorretratos, por ejemplo, Francisco Toledo, Alberto Gironella, Gilberto Aceves Navarro, Roberto Doniz, Mario Rosco Rivera, Arturo Estrada y Artemio Sepúlveda que no están en esta muestra del Museo de Arte Moderno. Cierra cita. Otro ejemplo similar lo da al texto La Bienal de Venecia llegó al número 33, publicado por Ernesto Torres en el suplemento Lunes de Excélsior el 11 de julio de 1966, donde además de hacer un recuento general del encuentro, nuevamente Tibuel se da la oportunidad de referirse a Confrontación 66. Abro cita, el cartel para la Bienal que tapizó los muros de Venecia parecía hacerle competencia a la nomenclatura de los aviones, en grandes letras blancas que resaltaban sobre un clásico fondo negro, se podía leer nada más que 33B. Massimo Vignelli es el autor del cartel, me gustaría verlo para comprobar si es tan bueno como el que Vicente Rojo hizo para la Confrontación 66, dentro de los dos años la Confrontación Mexicana usará posiblemente un cartel igualmente lacónico C-68, cierro cita. Y siguiendo con los ejemplos, se puede citar el texto titulado o se renuevan o se renuevan, publicado por Ernesto Torres en el suplemento Lunes de Excélsior el 15 de agosto de 1966, donde hace una crítica a la exposición inaugural de la nueva sede de la Galería Juan Martín. Como ocurrió en los casos anteriores, la crítica de arte a través de su seudónimo se permite deslizar un comentario casi fortuito a Confrontación 66. Abro cita, Manuel Felguérez está pasando por esa etapa y esto ya se pudo apreciar en la Confrontación 66 en que no aguanta vecindad de otras pinturas, sus cuadros parecen gritar déjenos solos, cierro cita. Y por si faltaran más ejemplos, el texto titulado La exposición italiana tiene piezas excelentes pero le falta pasión, publicado por Ernesto Torres en el suplemento Lunes de Excélsior el 28 de marzo de 1966, repite la ecuación de usar a Confrontación 66 como un referente bastante gratuito al hablar de la calidad de las obras que reunió la exposición de arte italiano contemporáneo en el Museo de Arte Moderno la cual fue incluso inaugurado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Al final del texto Ernesto Torres señala a Brocita y ese precioso espejo enajenado 1961 bronce de Pietro Gonzárrga el único de los artistas concurrentes que podría participar en la Confrontación 66 de México porque nació en octubre de 1920. Como se puede ver en todos los casos citados el peso y tono de cada una de las referencias de la Confrontación 66 marca una necesidad permanente por llevar al tema a la discusión pública más que por entrar en un debate frontal sobre el Salón Nacional. Ahora bien, Ernesto Torres también publicó el texto que mencioné al inicio Cuevas sin Cuevas donde no se toca a la Confrontación 66 pero sin duda es una crítica que no puede verse fuera del debate abierto por el Salón Nacional ya que José Luis Cuevas fue uno de los principales antagonistas del encuentro un artista que estuvo invitado a participar en el Comité de Selección y a la Exposición pero que utilizó su renuncia como moneda de cambio para atacar frontalmente a los promotores de la exposición. En este contexto Tibuel no podía criticar a la obra de Cuevas sin que esto se vinculara a la Confrontación 66 que se inauguraría ese mismo mes es por eso que utilizó su pseudónimo para decir a Brosita mirando con inocencia el espectador descubrirá que el dibujo de Cuevas no tiene nada en común con el dibujo de Goya no tiene nada en común con el dibujo de Posada no tiene nada en común con el dibujo de Orozco y tiene mucho mucho que ver con el dibujo de Rembrandt la línea no es continua como en Goya ni acentuada como en Orozco ni esencial como en Posada aunque reitere los efectos no está prefirado como a Rembrandt le gusta usar las rayas cortas para darle fuerza al trazo largo cierro cita como ya mencioné la crítica firmada por Renzo Torres era ambivalente en muchos de sus juicios en el caso recién citado es claro que se ponía ante la de juicio un vínculo genealógico con Goya con Goya y Orozco que Cuevas y sus seguidores habían repartido en varios foros sin embargo la argumentación a la que recurre para sustentar su dicho resulta más que halagadora al poner su obra bajo la línea de Rembrandt en un tono más severo aunque no falto de humor también se puede ubicar el texto que abiertamente polemiza sobre hechos específicos de confrontación 66 el caso más llamativo lo da el sueño de una confrontación internacional publicado por Ernesto Torres en el suplemento lunes de Excelsior el 30 de mayo de 1966 donde la crítica de arte se permite a través de su pseudónimo plantear la apertura del salón nacional a una escala internacional algo que ponía en crisis todo el proyecto de confrontación 66 cito soñar no cuesta nada soñemos en una confrontación mundial de los pintores nacidos después de 1920 se supone que por México participarían los 41 artistas que con cuyas obras se integró la selección para la confrontación 66 en este punto es importante recordar que si bien la idea hoy puede parecer no sólo lógica sino deseable en 1966 era algo sumamente problemático porque significaba hacer eco de uno de los proyectos más polémicos de la época el salón eso de artistas el salón eso de artistas jóvenes inaugurado un año antes en el museo de arte moderno y que tuvo otras ediciones en varios países de América Latina el salón eso según declaraciones de Tibón publicadas el 14 de febrero de 1966 en el suplemento Lunes de Excélsior representaba un proyecto prepotente y agresivo de pontificado político-cultural de José Gómez Icre por lo que proponer públicamente una muestra con características similares habría una discusión que difícilmente podía ganar como miembro del jurado de confrontación 66 otro texto en el que Tibón utiliza su seudónimo para opinar en extenso de confrontación 66 es el titulado corte de caja artístico de confrontación 66 publicado por Ernesto Torres en el suplemento Lunes de Excélsior el 9 de mayo de 1966 donde a manera de listado va anunciando los pormenores de la exposición en la relatoría Ernesto Torres le permite decir de todo que Jesús Luis Cuevas fue renunciado por insistencia permanente que si bien se rechazó 120 artistas para seleccionar sólo 41 sólo 42 el comité de selección había sido más benévolo que los examinadores universitarios que Luis Cisagua no quiso participar porque no quiso quedar mal con su amigo Arturo Estrada y porque los de la Esmeralda hicieron un frente común anticonfrontativo situación que repitió Francisco Moreno Capdivila pero en San Carlos y que a la protesta y que a las protestas escritas y declaradas de artistas y críticos se sumaron el día de la inauguración los gritos de Armando Ortega las bofetadas de Rina Lazo y Licha Messager y las brazadas espectaculares de Armando García y José Maya cierro cita en el mismo texto Ernesto Torres se pone institucional y sugiere a Limba una temporalidad pianual en caso de que quisiera mantener el encuentro cosa que no ocurrió cito lunes de Excelsior se inclina por las bienales concluye Torres esta referencia directa al suplemento confirma algo por demás obvio el hecho de que Raquel Tibón negoció directamente con el editor de la publicación de sus textos bajo seudónimo el hecho de que Raquel negoció directamente con el editor de la publicación sus textos bajo seudónimo ¿quién era este personaje? resulta difícil saberlo en el suplemento que no era un espacio dedicado a la cultura sino que se autodefinía como semanario de espectáculos toros y deportes no se consigna al encargado directo de la publicación como es sabido el suplemento cultural de Excelsior en la década de 1960 era diorama de la cultura pero por algún motivo muy alejado de su vocación de espectáculos deportes y toros lunes de Excelsior fue una publicación que registró puntualmente las polémicas culturales de aquellos años como la confrontación de 1966 además de que tuvo entre sus colaboradores a personajes como Matías Geritz también Bayón Luis Kapnitzer y Alfonso de Neuvillate por mencionar los casos más conocidos el 29 de agosto de 1966 lunes de Excelsior cambió su formato de 6 a 8 columnas y anunció desde su portada que haría cambios sustanciales a su contenido con el objetivo de que sus lectores obtengan con mayor calidad y rapidez un panorama sucinto de lo ocurrido en el mundo principalmente en el campo de los deportes de los toros y de los espectáculos en general cierro la cita de acuerdo con mi investigación en merográfica el nuevo formato de lunes de Excelsior borró de la noche a la mañana toda la información de artes plásticas y con ello cualquier posibilidad de seguir leyendo textos de Raquel Tibor firmados por Ernesto Torres muchas gracias gracias quiero agradecer la invitación de Daniel Montero y aclarar que cuando me invitó el título no lo tenía preciso así que lo cambié el título ahora es La crítica institucional Raquel Tibor y la exposición de la colección Hammer 1977 a principio pensé como ya dijo Florence que podría trabajar la relación de Raquel Tibor y el coleccionismo o la relación con los museos pero es una acción titánica así que escogí una exposición que reúne mis preocupaciones mis temas mis obsesiones digamos con museos la historia del limba y un poco el coleccionismo y que me pareció que refleja muy bien la participación de Tibor como sus intervenciones culturales son siempre bastante fuertes entonces inicio en los años 60 en que México estaba nadando en petróleo y donde debía aprender a administrar la riqueza se presentó en la galería oficial de la nación el museo del palacio de bellas artes una exposición cuyo propietario era un poderoso empresario petrolero la muestra se llamó la colección de Armand Hammer y constó de 101 pinturas dibujos y acuarelas la mayoría de ellas de procedencia europea y del siglo XIX las piezas se atribuían a los creadores de mayor prestigio Leonardo da Vinci Miguel Ángel Rafael Durero Rembrandt Rubens Goya prácticamente todos los más destacados impresionistas franceses y otros artistas decimonónicos ultra reconocidos como Gauguin Van Gogh y algunos pocos de inicios del siglo XX como Chagall Modigliani y Picasso era un compendio de grandes artistas todos del mainstream histórico era el recurrente name dropping que fascina en especial al coleccionista empresario como todo acervo tradicional allí se reunió lo clásico lo legitimado lo correcto lo jerarquizado como de calidad superior esto es de indiscutible categoría museal Hammer no se aventuraba ni arriesgaba un prestigio que estaba en construcción en buena medida porque se desplegó una intensa campaña de promoción en los medios de comunicación de la época sobre todo la televisión esta exposición rompió récords de asistencia y en los pocos más de 20 días que duró alcanzó la inusual cifra de 170 mil visitantes ello motivó a nuestra querida Raquel a nuestra perdón a nuestra querida Rita Eder a coordinar un equipo pionero de investigación perdón Rita perdón perdón a coordinar un equipo pionero de investigación de públicos de museos de arte y a publicar el primer artículo analítico de su tipo en nuestro país fue tal la resonancia de este proyecto que un impactado Néstor García Canclini tomó nota del nuevo campo de exploración y decidió cambiar su perfil profesional o sea que se lo debemos a ti porque a partir de entonces y lo dice él y lo dicen otras de sus colegas cercanas se dedicó a afinar las bases teórico metodológicas para estudiar a los visitantes de instituciones museales y encontrar las lógicas de sus consumos culturales digamos que es en muchos sentidos esta exposición es un parteaguas y es que la extraordinaria suma de 170 mil personas que se movilizaron para conocer la colección Hammer necesitaba explicaciones este fenómeno ha vuelto a ocurrir en contadas oportunidades muy pocas la cantidad citada indica un promedio de alrededor de 8 mil 8 mil 100 personas al día por ejemplo dentro de la historia reciente del museo del palacio de bellas artes solo puede ser equiparada con la muestra combinada Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci de 2015 que lograron el ingreso de un promedio de 8 mil 300 visitantes diarios las cifras son similares aunque en el tiempo transcurrido entre una y otra la población se acrecentó considerablemente merced a una desmedida explosión demográfica y a pesar de que hoy contamos con técnicas más eficientes de comunicación social la comparación permite percibir la desmesura del suceso expositivo de 1916 77 Armand Hammer el propietario de tan rico acervo estaba inmerso en una intensa campaña de posicionamiento internacional de su patrimonio razón por la que poco antes de exhibirse en México se había presentado en diversas ciudades de Japón y en Sudamérica en la capital de otro país petrolero Venezuela después de México se anunció que la siguiente parada sería París en 1977 al Estado mexicano le interesaba sobremanera que la muestra se considerara exitosa en todos los sentidos la intermediaria entre el coleccionista norteamericano y el nuevo gobierno era la hermana del presidente de la república iniciaba el sexenio de José López Portillo y Margarita quien recibió el nombramiento en el aparato gubernamental como directora de radio televisión y cine además se desempeñaba como titular de una asociación civil la del claustro de Sor Juana en todas las fotografías que ella donde que siempre aparece ella ocupa la posición extraoficial de representante de una secretaría de cultura federal aún no existente en este contexto el INBA y su recién nombrado director general Juan José Bremer solo facilitaron el espacio la crítica no se hizo esperar cuestionaron innumerables aspectos desde que se trataba de una cortina de arte para encubrir negocios petroleros hasta que algunas de las obras eran falsas por supuesto la discusión acerca de la pertinencia de aceptar iniciativas provenientes de Estados Unidos y de poderosas compañías petroleras formó parte de una conversación más amplia entre críticos y gestores en América Latina no únicamente en México aquí solo puedo mencionar el coloquio el artista latinoamericano y su identidad realizado por la Universidad de Austin en 1975 en nuestro país existían antecedentes importantes ya mencionados aquí como el salón el salón eso presentado en 1965 y que ya Renato y Edgar nos han comentado y que desde la crítica académica Shifra Goldman había analizado con un aparato crítico que en ocasiones le hacía falta a una Raquel Tibol más ajustada a la crítica periodística estos temas son imposibles de desarrollar ahora y los asumo como pendientes lo que me interesa señalar aquí es un aspecto de la intervención de Raquel Tibol en el contexto de la muestra de la colección Hammer fue la primera persona que defendió públicamente la institución ninguneada el INBA y cito no es función del gobernante debilitar las instituciones estatales sino fortalecerlas por qué relegar al INBA y darle el crédito a una asociación civil por qué si la colección se expone en el Palacio de Bellas Artes sede del INBA no asistió a la conferencia de prensa ningún funcionario del instituto a Bellas Artes le correspondería actuar como el promotor como el experto como la máxima autoridad si las áreas se perturban con quién deberemos consultar los problemas públicos del arte fin de cita uno de los tópicos de esta acusación pasa por el hecho de que el desplazamiento de las funciones tradicionales de un instituto gubernamental en aras de una asociación civil cuestiona una añeja política oficial de concentración cuasi monopólica del poder estatal en el territorio artístico el modelo neoliberal de gestión pública estaba imantando a la élite política del país estas tensiones se enmarañaron aún más por el nepotismo presidencial práctica de añeja raigambre en México como todos sabemos la polémica suscitada patentiza la incertidumbre que se vivía en el plano político económico y por supuesto ideológico acerca del futuro del país sometido a una caótica transición entre un estado de bienestar social y otro que siguiendo las tendencias contemporáneas se adhería a las teorías neoliberales de administración pública como se sabe el museo es siempre un escenario político es un sismógrafo para las tensiones políticas locales y un instrumento de las políticas económicas públicas o privadas así es uno de los espejos en que se reflejan las contradicciones de la sociedad sus certezas y apuestas sus temores y obsesiones no obstante por aquellas épocas predominaba un perfil afirmativo de los museos en relación al estado sin lugar a dudas al servicio del poder público de allí que la crítica de Tibol y algunos otros agentes culturales hacia la muestra de Hammer se hayan entendido como una confrontación y no como un ejercicio cotidiano dentro de una democracia cultural ahora bien porque en 1977 Raquel Tibol decidió argumentar a favor de Limba la comunidad artística se había concentrado en objetar la esencia misma de la exposición desde la lista de obra hasta las procedencias y atribuciones autorales en esa ocasión Tibol no fungió como crítica de arte sino como autonombrada protectora del status quo del organismo que centralizaba la política artística oficial ella que siempre se jactaba de ser un agente cultural independiente del régimen y sus instituciones denunció las contradicciones de la clase política en el poder y se colocó en medio cual escudo humano sin por ello renunciar a su habitual postura crítica hacia los directivos en turno del instituto ejerció la resistencia a la percepción presidencial de la deplorable función de la institución emblema de la institución emblema del sector artístico oficial en buena medida porque entendía que en tanto agente cultural a pesar de su anunciada independencia formaba parte del universo del arte para 1977 se había hecho de un espacio dentro de la crítica y de las políticas culturales prevalecientes gozaba de prestigio y visibilidad gracias a un esquema de construcción de poder de poder discursivo que había instrumentado desde que incursionó en el periodismo cultural hacia la medianía de los años 50 ella explicó que cuando López Portillo constaba ya contaba con el documento oficial que la reconocía lo reconocía como ganador en las elecciones del 76 convocó a un grupo de intelectuales y gestores culturales para hablar del futuro de las artes plásticas en México y allí cito como lo hiciera Luis Echeverría antes se refirió a Limba como un organismo burocratizado e incapaz yo asumí ante el presidente electo la defensa diciendo que no era la estructura de Limba lo defectuoso sino que sus múltiples errores se producían por la corrupción el compadrazgo la incompetencia la cortesanía y el nepotismo propiciados de arriba hacia abajo fin de cita en este ritual de acercamiento entre futuro mandatario y comunidad intelectual nadie más objeto nada y les doy la lista de nombres su intervención creo es mucho más que una respuesta específica a un evento coyuntural representa su inmersión total dentro del sistema cultural de la época su idea de autonomía profesional no se contrapone al ímpetu ético que la comete al operar como defensora de una institución con la que mantiene vínculos mucho más estrechos de los que reconoce por ser miembro activo del campo social del arte al ser productora de discurso y ejercer la crítica desde muy diversos medios ocupa un lugar dentro del territorio artístico que por supuesto la hace ser parte del sistema en múltiples proyectos con el INBA curando exposiciones escribiendo textos en catálogos oficiales fungiendo como asesora o jurado en innumerables comités Timol se mueve continuamente dentro y fuera de los marcos institucionales ello la convierte en una productora de crítica institucionalizada será que podemos aplicar una de las consignas de la performancera norteamericana Andrea Fraser que dice la institución está dentro de nosotros y no podemos salir de nosotros mismos fin de cita otra mujer que sabía ejercer la resistencia ante el poder patriarcal Ida Rodríguez Prampolini y que también necesita un nuevo coloquio creo Rita que ya es tiempo de un segundo coloquio describió la recepción a la carta de Tibol en un sector determinado y dice Ida despertó tal ira en la corte de la señora Margarita López Portillo que en la reunión de críticos a la que asistí llevada a cabo en los pinos con motivo de la promoción a la exposición Hammer se habló de la posibilidad de expulsar del país a esa señora de origen argentino no obstante pronto se apaciguaron los ánimos el sistema político mexicano estaba diseñado para aceptar que ciertos personajes destacados ejercieran una crítica menos complaciente que la mayoría de periodistas e intelectuales eran libertades o concesiones que no representaban peligro alguno para la continuidad del régimen acotación final la última imagen por favor el empresario petrolero Hammer demostró su buena voluntad hacia México en diversos actos entregó un millón de pesos para las obras de restauración del claustro de Sor Juana además de financiamiento y organización de una exposición itinerante de arte en Estados Unidos que con el título de Tesoros de México circuló en Washington y Nueva York y por último donó una pintura de Fragonard al Museo Nacional de San Carlos la coqueta y el jovenzuelo podemos leer esta imagen como una metáfora político económica de lo que estaba sucediendo en 1977 miembros de la comunidad artística cuestionaron cito el coqueteo desenfrenado por una amistad cuya entrega equivale a subordinación política y denunciaron que el galanteo proimperialista alcanza dimensiones de torpeza si hacemos un breve ejercicio desde la óptica radical de la época que en múltiples ocasiones resumía muy bien Raquel Tibor México podría ser la representación femenina que está siendo cortejada por un joven norteamericano que sobre todo desea su riqueza petrolera aunque con el disfraz de interés artístico cultural si esto ocurrió así esta coqueta fue engañada gracias 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 yo creo que las provocaciones de ambos textos, van para quedarnos todavía un rato aquí a conversar. Muchas gracias, sí, las dos intervenciones fueron muy, muy interesantes, pero yo te quería preguntar, Ana, es que realmente ya no podemos dejar pasar esto del claustro de Sor Juana, también salió en el texto de Florence. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿cómo fue que ocurrió? Es así como, no sé, ¿cómo podemos redatar esa historia? Es bastante compleja, lo que yo entiendo, porque sí me puse a buscar qué estaba pasando con el claustro, lo que entiendo es que ya tenía 14 años Margarita, cuando su hermano es presidente, ya tenía 14 años siendo la presidenta del patronato, pero no había ocurrido nada, había empezado a ocurrir cuando su hermano era secretario de Estado, que habían encontrado e identificado los restos de Sor Juana, algo bastante polémico, un poco como lo que había pasado en cuarentas con los restos de nuestro señor Cuauhtémoc, y habían estado ocurriendo cosas, había financiamientos, la iniciativa privada que había apuntalado un poco la campaña de López Portillo, había también apoyado el claustro, era como la institución que estaba recibiendo el dinero en ese momento, la iniciativa desde una asociación civil, pero evidentemente vinculada al poder político, y un poder político ascendente, así que le estaba yendo muy bien como asociación civil en términos de recopilación de fondos. Bueno, creo que en este momento el claustro de Sor Juana es una universidad, pero privada, porque los alumnos tienen que aportar una cuota, y yo tengo exalumnos que dan clases o dieron clases en el claustro, y cuya paga es bastante cuestionada, y que por otro lado no está muy claro el claustro a quién pertenece y por qué se puede lucrar si es del Estado, por qué se puede lucrar con una institución así, o si no es del Estado ya pasó a la asociación civil por completo, pero sí creo que hay muchos detalles que habría que abundar sobre ellos y sacarlos a la luz. solo para la ponencia no es el claustro, Ana, te felicito, en realidad me gusta muchísimo que toques esta crítica, esta parte muy importante de la crítica del arte que es la crítica institucional, me parece que lo bordas de una manera brillante, y tocas un dedo que tiene que ver con la historia política y de la política cultural de este país, donde el claustro quizá es la punta al iceberg más perversa que en un momento se dio en la historia de este país, es decir, uno, tenemos que acordarnos que López Portillo llega como candidato único a la presidencia, eso es un parteaguas absoluto, tengo el infortunio de haber trabajado en el claustro, entonces me conozco y haber sido director cultural de difusión cultural del claustro, entonces me conozco muy bien la historia, evidentemente me voy a reservar datos que no puedo decir demasiado, pero lo que sí puedo decir es que la historia del claustro es que efectivamente se expropia porque históricamente era un lugar, era un vecindario, entonces por favor o en la locura de Margarita se expropia el lugar de las Jerónimas y empieza el proceso de restauración y el claustro tiene dos figuras jurídicas o tenía dos figuras jurídicas hasta el momento donde se le quita a Margarita el claustro porque esta es otra historia muy importante, también a Margarita por un decreto presidencial de Salinas de Gortari se le quita el claustro y se le dan acomodato a la Universidad del Claustro de Sor Juana, antes ni siquiera existía algo así como la Universidad del Claustro de Sor Juana, la figura jurídica es muy reciente, es del 94, 95 tras el decreto que hace Salinas dándoselo a la hija de López Portillo, a la actual rectora, pero es una historia que no nos interesa demasiado, nos interesa la de antes. Entonces, el claustro tiene dos asociaciones civiles, una que es la educativa, que nada más resguarda el edificio, o sea, que le prestan el edificio, y otra que es propiamente el claustro AC, la asociación, que es una asociación que va a rescatar el patrimonio en nombre de rescatar a Sor Juana, y sobre eso ya hay muchas historias, tú lo mencionabas, los famosos restos, que sí o no son los restos, que sí es una invención de los antropólogos, es decir, hay una polémica muy, muy, muy interesante que en términos de crítica institucional y política cultural, que creo que es lo que nos debe de importar más allá de que si era, quién era la bonita de la fiesta o no quién era, creo que es pura anécdota y no nos sirve de nada, sí es ver cuáles son las, digamos, las condiciones de posibilidad de una crítica a la política cultural del país que ahí alcanzaron un nivel verdaderamente de terror a nivel histórico y que pues efectivamente inventan, inventan un lugar como un cierto lugar casi epifánico de la revelación de Sor Juana y siempre con bases antropológicas y arqueológicas muy, muy cuestionables que eso incluso cuando en los 350 años, en los 350 años de el nacimiento de Sor Juana, en la muerte de Sor Juana, alguno de esos eventos que les gusta hacer en el claustro, se cuestionó muchísimo, de hecho, me acuerdo de una ponencia muy, muy radical donde efectivamente se cuestionaba la pertinencia fundacional del claustro como institución que era si había elementos arqueológicos y antropológicos suficientes para demostrar que los restos de Sor Juana eran los restos de Sor Juana, había unos análisis forenses verdaderamente alucinantes, es un poco nada más para llamar la atención no sobre la anécdota sino, digamos, la urgencia que sí creo con sus bemoles que Raquel Tibor señala de que parte de la crítica tiene que ver con la crítica institucional en serio, sistemática, crítica a la ideología, crítica al poder y no sólo con el anecdotario que muchas veces pecamos mucho en México de hacer anecdotario y yo por eso en realidad agradezco muchísimo tu participación. ¿Puedo? Gracias. Yo celebro mucho la participación de los dos, me gustó mucho cada uno desde su perspectiva, el trabajo de Edgar me gustó. Raquel Tibor Confrontación 66 te prestaste seis o siete ejemplos independientemente del papel del pseudónimo que utilizó Raquel Tibor es la labor de Raquel Tibor ahí escudriñando, aportando, abonando, señalando, apuntó, o sea, esa parte me parece sensacional y agrego algo en un escenario década de los 60 la relevancia de los suplementos culturales, diorama de la cultura, la represión o no, México en la cultura, o sea, otro México, totalmente otro México y la diversidad de formas en las que Raquel Tibor alza la voz, señala y dice todo lo que dijo hasta este tema de la confrontación internacional, este corte de caja de los nacidos de los años 20 para acá y yo estoy intentando que sea un corte de caja de los nacidos de los 50 para acá a ver qué nos resulta y me parece que ahí ahí está esta posición en esencia de Raquel Tibor y justo en una época apenas, bueno, ya estaba consolidada lo mencionaste, para ese momento ya había un posicionamiento de Raquel Tibor y también agradecerle a Ana que hace un acotamiento muy puntual a un momento en el cual la, sí, interesante, se vuelve un parteaguas a esta exposición mencionaste que no fue sino hasta después de la exposición de Miguel Ángel y Da Vinci que se da este fenómeno en Palacio de Bellas Artes y no me sabía la anécdota de Néstor García Canclini, o sea, sé de sus investigaciones pero esto detonó voltear los ojos y decir este fenómeno de tantos visitantes a una exposición el recuento que hace es de 8 mil diarios y en fin, ahí yo no quiero abordar el tema que se acaba de señalar para mí la punta de lanza de esto es justo lo que nos trae aquí hoy me encantó esta frase creo que no es tuya Ana el museo es un escenario político fue cita de alguien o alguien lo mencionó lo mencionaste creo que fue de Chifra Gottman también en su momento pero y con esto termino mi comentario tiene que ver con la posición de Raquel Tibor en el escenario institucional de la crítica periodística que es de donde viene ella a aplaudir a la institución o a defender al Instituto Nacional de Bellas Artes en ese momento que es el punto que abordaste yo creo que no hay la idea de la crítica independiente no omite reconocer la importancia de las instituciones y luego hiciste otra referencia al estar dentro y fuera eso para mí es muy relevante ni estar casado con pero sí reconocer cuando algo se hace bien no tiene que ser el ejercicio crítico periodístico necesariamente de golpeteo y de estar viendo el negrito del arroz porque hay una cazuela con muchos arroces blancos que son que hay que reconocer también independientemente y aquí lo hace Raquel Tibor en este ejercicio sale de su posición valga la mancuerna de Edgar señalando el ejemplo de confrontación 66 para darle la vuelta y decir también a ver fuera de que sea Margarita López-Portillo y todo el asunto de claustro es poder reconocer frente al candidato ganador y decirle no el problema no es ese señor el problema no es que el Instituto Nacional de Bellas Artes funciona o no funcione el problema es otro es la corrupción ya me quiero imaginar a Raquel Tibor como después lo hizo Salinas con el grupo de intelectuales de citarlos y que ahí le diga y dijiste fue la única que levantó la voz y dijo el problema es otro el problema es la corrupción el nepotismo bla 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 yo agradezco en serio estos comentarios de ambos a mí me aportó mucho muchas gracias bueno tengo mucha curiosidad y preguntas para Edgar este pero más que nada como en no sé en pensar como la valoración de la crítica hecha por hombres o mujeres como en una cuestión de género y o sea no sé pienso si estos textos que escribió Raquel por la expresión o sea si era distinta si el hecho de ser firmado con un seudónimo de un hombre le daba posibilidades distintas o incluso el medio o sea hay más mujeres en el suplemento o existieron otros casos no sé a lo mejor rebasan el tema específico pero de verdad no dejo de pensar como el mundo en el que se inserta y o sea nosotros vimos en donde escribe y no firma donde no se reconoce su trabajo en este caso no sé dónde hay un seudónimo digo evidentemente había otras mujeres Margarita Nel que hay como un grupo de pero en el caso concreto de Lunes de Excelsior si es un bueno por lo menos para mí una historia muy peculiar porque pues no es un suplemento de cultura o sea si tú abrías la sección empezaba con los resultados del partido de fútbol de esa semana y luego se aventaba y por ahí perdido había cosas entonces que de pronto había perdido un texto de Luis Kavnitzer o un texto de Matías Geritz o una doble plana sobre Confrontación 66 era muy o sea realmente lo caprichoso de este tipo de ediciones editoriales a mí la verdad hoy todavía no lo no lo puedo porque además de un día para otro desaparecen o sea cuando cambia de formato el suplemento dejan de o sea ya no vuelvan o sea revisé hasta que termine el suplemento en el 67 68 y ya no vuelve a haber este tipo de información entonces en el caso concreto de Lunes Excelsior yo no ubiqué a otras mujeres y seguramente tiene un peso específico el hecho de que haya decidido ponerse un seudónimo masculino o sea es claro que que había una intención ahí pero bueno como ella la referencia ella misma lo da eran dos guerrilleros de la época y ahora comparando los textos con su propia digamos con los textos que se firmaba si los revisas como un poco en cuestiones de estilo no había tanta diferencia o sea si se podía si 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 en sus adónimos o sea si quisieras compararlo en términos de estilo yo no creo que hubiera grandes diferencias o sea si es fácil ubicarla pero digo a mí hasta hoy lo que más me llama la atención es lo peculiar que haya sido que fuera en ese suplemento que era de toros espectáculos y deportes o sea o sea por qué no ocurrió un diorama de la cultura o y por ejemplo revisé también México en la cultura y y como que no en ese año por lo menos no estaba digo después de que si estuvo pero en ese en ese debate concreto no no ocurrió este muy muy padre una pregunta comentario para Edgar porque tú encontraste esta correspondencia donde resulta que Gómez sí crees en parte el autor de varios textos de Cuevas pero parece que la construcción de la figura pública del autor en este momento es complicada para varios no sólo para Cuevas parece que no está dado que tú llegues nada más y firmes que hay algo en la conformación del espacio público que exige la creación de una especie de persona artificial y lo que pasa es que vemos a López Portillo con los ojos de lo que de lo que dijeron de él los que siguieran el presidente populista pero los primeros años del sexenio de López Portillo absolutamente pudo haber tenido ese proyecto es decir no fue un presidente o su gestión no se caracterizó desde el principio por una serie de alternativas que sí tomó al final y que lo colocaron como pues no sólo como un presidente vagamente estatista sino como el referente de lo que luego fue caracterizado como los excesos del Estado mexicano cuando López Portillo inicia tiene varias políticas que son consideradas muy conservadoras por eso creo que no es tan contradictorio lo que lo que aparece lo que aparece en esta historia digamos es quizás el momento pero pero está estuvo muy padre lo que presentaron los dos y en esa foto de López Portillo parece que le van a pegar con una guitarra yo quiero hacer un comentario rápido en relación a lo que ahorita Stephanie estaba preguntando hay dos cosas que sí habría que hacer como una lectura mucho más fina en relación a la crítica de arte en México que es el problema del género y el problema de la extranjería porque bueno no se conoce la historia de la crítica de arte en México bajo ninguna circunstancia aún pero en específico el problema de género y el problema de la extranjería es muy significativo porque muchos de los críticos siempre como ahorita Ana refirió estuvieron a la cuerda floja de ser expulsados del país por precisamente su condición de extranjeros y la manera en que las mujeres podían ser tomadas en cuenta o no dentro de las narrativas específicamente sobre todo cuando escribían sobre artistas muy reconocidos yo creo que esto pues va a cambiar hacia la década de los 70's de manera mucho más significativa pero hacia la década de los 60's yo creo que habría que ver también qué es lo que está pasando en ese momento y por supuesto mucho tiempo atrás claramente el caso de Margarita Nelken es muy significativo aunque hay algunos trabajos sobre ella no todavía sobre su crítica de arte pero como antecedente importante a Raquel yo creo que Margarita sí había escrito con un tono claramente feminista porque de esa corriente venía de España entonces eso hay que estudiarlo de manera mucho más detallada sobre todo en estos tiempos en donde habría que reivindicar ciertas formas del discurso de las mujeres en relación a la crítica de arte en México yo tengo una pregunta para Edgar y también para Ana en el caso de de este de Raquel Tiboldes como parte de un jurado de una exposición y a la vez como criticarla usando un seudónimo ¿no puede interpretarse esto también como una una inmersión de un estado que a veces copta o compra espacios en los medios como se sigue haciendo en la actualidad y en cuanto a la situación del claustro que también se repite con otros espacios hay algunos autores que tienen esa valentía como Raquel de defender pues instituciones o decir ¿qué ocurre por ejemplo con el claustro? ¿qué ocurre con el museo de economía? en fin con tantas instituciones que son que son del estado pero que se las dan a particulares o sea ¿hay alguna postura de la crítica actual ante esas arbitrariedades o políticamente correctos? no sé digo no sé si entendí bien tu pregunta pero pensando en la variedad de temas que abordó este personaje Ernesto Torres es difícil ubicar como una intención concreta yo el único vínculo real que pude hallar fue confrontación 66 no hay otro tema va desde un obituario hasta una reseña de una bienal de Venecia o sea el paraguas es tan grande como lo fue definiendo cada uno de los textos salvo todo lo demás eran temas muy diversos entonces que el pseudónimo tuviera otro origen digamos salvo este es especular yo a partir de la investigación demográfica y de los textos lo único que tengo más o menos posibilidad de relatar es ese hilo conductor que sí fue permanente o sea de 12 textos en 10 está anunciado entonces era muy claro que sí había una por lo menos una intención de remarcarlo no tanto entrar en polémica pero sí de remarcarlo y también eso ya sí es una especulación me pregunto qué tanto el acuerdo al que llegó con el editor de ese momento la la guió o sea como que le guió a ese camino pues o sea no o sea yo no entiendo por qué un obituario o sea un obituario que no tiene retoma información de una agencia menciona un par de cosas del artista o sea es un obituario o sea como por qué firmarlo con un pseudónimo o sea como que parte del acuerdo yo creo que era que se publicaran sus textos con ese nombre y y por eso se siguió no sé o sea eso ya es especular no sé pero si era y ahora en ese sentido buscarlo en intención mucho más digamos política ideológica es más complicado sí de lo que comentas he estado pensando desde ya la semana pasada que estaba preparando esto que de verdad no sabemos nada de la historia del INBA nada absolutamente nada el problema sí es que viene desde habría que jalar un poco más atrás hasta el presidente anterior Echeverría que intenta hacer una reforma a la institución había habido una una alianza estratégica entre entre el presidente alemán y la élite intelectual que se ve queda claro que está requebrajada en los 60's y que la está retomando esta discusión de la colección Hammer y que por eso Tibor dice ya López López Portillo retoma una discusión anterior contra la institución algo está pasando que el INBA ya no está funcionando a pesar de su servilismo porque si uno revisa la historia la lista de las exposiciones del Palacio de Bellas Artes que todavía en ese momento seguía siendo la que centralizaba el asunto del arte expositivo digamos si hay ahí un requebrajamiento que habría que estudiar un poco más a fondo que Tibor está haciendo la defensa en ese momento pero que hay una historia detrás que habría que revisar a mí lo que me queda de esto es tarea bueno pues primero las quisiera felicitar mucho a los dos excelentes ponencias y quisiera un poco puntualizar lo que comenta también Daniel Montero a propósito de este antecedente de Raquel Tibor que es otra mujer muy fuerte muy combativa con un discurso muy directo provocativo y valiente que es Margarita Nelken y que es muy curioso que en el caso de la crítica se da esta presencia de género que es quizá menos anulada que en otros campos culturales y demás después de ellas está Teresa el Conde están mujeres otras mujeres que a nivel de crítica aportan mucho escribiendo de lo que no se escribía por ejemplo como Mónica Mayer a propósito de espacios alternativos en fin que es de valor y de concepto que por ahí creo que es algo muy interesante y en fin es una línea que queda ahí abierta y bueno que se ha empezado a tocar y quisiera insistir en la pregunta a Edgar Hernández que la acaba de hacer y que yo insisto pero perdón es que es muy interesante este seudónimo de Raquel Tibor o este heterónomo si en su lectura a nivel de gusto estético digamos a nivel de gusto personal de Raquel sale a relucir una toma de postura más inclinada hacia los no vanguardistas o hacia la escuela mexicana a ese nivel digamos de gusto porque algunos textos de la época son muy abiertos por ejemplo a favor de pronto de Felgueres o de Corsas o de Cuevas y en otros parece que no o sea como que estuviera en una lucha personal por ver si acepta o no a nivel gusto estético digamos a las nuevas vanguardias a ver es que es los ejemplos eran por ejemplo hay una exposición de habla de una exposición de arte italiano contemporáneo y digo es difícil saber exactamente a qué se refiere porque habla de muchos da muchos nombres cita muchas obras no necesariamente las describe habla de si hace una valoración pero como que detectar eso por ejemplo cuando habla de Felgueres también la cita que mencionaba tenía como sí evidentemente estaba o sea le interesaba destacar su trabajo pero insisto como que el argumento siempre iba en torno a apuntalar ese debate o sea era como por eso lo destacaba porque era sobre todo lo que uno podía leer era una insistencia en regresar a ese tema que aparte evidentemente si tú revisabas los periódicos pues todo mundo hablaba Matías Geritz Tamayo Oventa Siqueiros o sea todos tenían una opinión o sea había como si era evidentemente el tema del año por lo menos que fue lo que revisé si de forma si en varios periódicos y no sé o sea como que ubicar un gusto en ese sentido si me resultaría difícil decirlo porque no no vamos el vinco era así de Venecia a una exposición de arte brasileño un obituario yo y la vi o sea eran eran temas entonces como que ubicar un otra línea además de esta creo que está complicado perdón a mí cuando veo esa parte del discurso que no compromete más que lo que describe siempre me lleva a pensar que tanto no hay una siguiendo lo que dice Luis no hay una especie de economía política del discurso quién es quién y qué lugar debe de ocupar en el discurso del arte en torno efectivamente a la escuela mexicana si funciona como una una suerte de grado cero que le permite regular su discurso es decir me surgen más las dudas que la buena fe de decir está sabes este habría que ser un poquito más suspicaces preguntando por qué no compromete un dicho como si lo compromete cuando habla del muralismo por ejemplo no ahí me parece que hay algo que visto en un análisis arqueológico de su discurso no me basta con decir habla en distintos puntos de varias cosas más bien las preguntas por qué habla de tantas cosas al mismo tiempo o sea la pregunta la puedes voltear y entonces quizá haya un problema que habría que estarse preguntando bueno yo creo que en primer lugar Raquel estaba empezando en en México estaba haciendo sus sus primeras armas digamos que evidentemente siempre fue difícil para las mujeres hacerse un lugar en el periodismo y luego el hecho de que es decir por qué escoge estos temas y los otros es un poco la lógica del periodismo es decir a veces no hay más que hablar del hecho del momento no se puede hacer una programación de lo que se va porque es la exigencia periodística de la actualidad y también tiene mucho que ver con la dirección del periódico en 66 todavía no era Julio Scherer el director entonces hay muchos factores externos que inciden en la explicación de por qué se escoge un tema u otro tema ahora ya sus inclinaciones bueno se pueden ver sí pero creo que a lo largo del tiempo no se puede ver en 12 artículos que analizaste sobre todo de esta primera época tengo una pregunta ¿qué tanto se está resguardando ella bajo ese seudónimo Ernesto Torres si ella escribió sobre por ejemplo confrontación 66 con Raquel Tibol que que se protege ella digamos porque que le permite ese seudónimo a ella decir que o de qué manera porque no es es un seudónimo que tiene una fuerza que para la época seguramente quizás los lectores ubicaron algo de su estilo no sé si pudiste indagar sobre eso que tanto se podía captar la voz de la autora y si ella escribió de lo mismo en otros diarios que permite comparar qué es lo que le estaba protegiendo ese seudónimo mira hay varias cosas ahí uno en ese año Raquel Tibol si opinaba públicamente de confrontación de confrontación hay entrevistas en las que ella opina de su trabajo como jurado y demás como relatorías de conmigo 366 son posteriores por ejemplo la que hace para la revista sucesos del 67 68 o sea es digamos ya que había pasado la polémica en ese momento yo creo que muchos de estos textos son previos a que se inaugurara la exposición o sea ella era miembro activo de ese encuentro o sea después ya que se hace la exposición y pasa todo ella sí empieza a hablar abiertamente del evento de hecho lo vuelve a hacer ya en proceso hace varias relatorías como muy puntuales de lo que pasó pero en ese año en particular yo no encontré por lo menos otro texto firmado por Raquel Dibol de confrontación 66 como crítica o sea sí daba sí daba sí daba entrevistas como miembro del jurado o sea hay por lo menos dos o tres que que encontré en las que ella habla entrevistada por alguien más pero como crítica en ese año yo no encontré otro texto firmado por ella posteriores sí de hecho el clásico que hace de de esta revista sucesos y después lo retoma en proceso pero en ese momento yo siento igual una especulación que sí sentía que estaba vulnerando algo que ser juez y parte si era por lo menos problemático entonces por eso digo decir que bueno no sé todo lo que hace en su corte de caja o sea son juicios muy del momento pero pero yo no se los leí por lo menos en ese año en otros textos o sea si hay valoraciones de que pueden ahora parecernos banales pero en su momento sí implicaban cosas entonces insisto lo que lo que dice como Ernesto Torres no son cosas que después no dijera como Raquel Tibón pero en su momento sí no lo yo no lo yo no lo encontré por lo menos en lo que en el clavado que me eché en la biblioteca otro otro momento porque incluso ella dando entrevistas es bastante moderada o sea sí toma ahí sí como una posición muy institucional pero pero sí es yo creo que reflejo del momento ahora digo parece que hay otros seudónimos entonces no sé habrá que seguirle rascando ¿cómo se juega ella o cómo se juega el discurso de la crítica para no personalizar en un punto intermedio entre un deber ser institucional y un deber ser crítico insisto intentar decir que se resguarda en un en un seudónimo si se resguarda en un contexto muy específico donde ella tiene una función institucional muy específica en un momento institucional muy específico yo prefiero si que queremos pensar en en alguien estratégico y brillante es más un juego de estrategias de posicionamiento de su discurso un juego retórico en el mejor sentido de la palabra donde está jugando posiciones de poder del discurso más que minimizar el hecho de hacer o dejar de hacer un poco revisando toda la bibliografía y esto es un comentario un poco en margen evidentemente hay una práctica de la crítica de la crítica de la crítica que sigue siendo institucional y que quiere ser institucional y quiere resguardar la institución ahí la pregunta sería por qué para qué y qué sentido tiene pero un poco entre lo que dice Ana y lo que dices tú lo que yo descubro es que hay un interés franco de mantener una institucionalidad aunque se critique más que desmarcarse no desmarcarse en fin creo que eso tiene aristas más complejas que una lectura lineal de que si fue ocasional escribir de A o B porque no puede ser ocasional que durante tanto tiempo firme de tal manera no es una ocasión ni es un pretexto eso para mí significaría más una estrategia y habría quizá que considerarlo en ese sentido ahora cómo se está posicionando ella como crítica de cara a la negociación de su figura pública ante la institución esa es una pregunta que sí incumbriría a una pregunta más universal sobre el carácter de la crítica de arte en México sí creo que el asunto da para todo eso y más hay que bordar un poco más fino a mí me motivó más hacia buscar qué estaba pasando con los otros museos por qué está defendiendo por ejemplo a Limba qué función está teniendo el Museo de Arte Moderno en relación al Palacio de Bellas Artes y encontré que bueno están naciendo los museos privados están empezando a nacer en el 77 nace el Museo de Monterrey nace de FEMSA del grupo FEMSA se están moviendo el universo de los museos y un sector que estaba siempre en control estatal de pronto empieza a hacer gestión privada y eso genera mucha inconformidad por un lado pero por otro también está demostrando el requebrajamiento del sistema político que hasta ese momento había estado funcionando y encontré también un caso que me pareció relevante y que podría vincularse muy bien en este contexto que es el de Rufino Tamayo Rufino en 74 entrega el Museo de Arte Prehispánico al gobierno de Oaxaca pero su Museo de Arte Internacional en Chapultepec se lo entrega a la iniciativa privada se desdice cinco años después y lo entrega a Limba entonces está moviéndose el sector cultural de una manera que no había ocurrido antes todos los coleccionistas privados hasta los años 60 que querían inaugurar un museo lo entregaban al Estado o al Federal o al Estatal pero no se encargaban ellos de la propia administración y en 70 se empiezan a hacerlo algo que en los 90 va a ser el boom de los museos empresariales entonces está muy caótico está muy difícil el panorama y eso está me parece a través de esta discusión que está ocurriendo en 60 finales de 60 pero sobre todo en 70 sobre todo yo marcaría Echeverría y López Portillo y ahí está la figura de Raquel Tibol hablándonos de estos temas de una manera muy radical en algunos momentos pero sí está poniendo los puntos sobre las CIES de lo público y lo privado en el sector cultural se está moviendo se está moviendo hay dos cosas que son realmente bueno hay que tomarlas en cuenta no van directamente sobre la argumentación a lo mejor pero es una de ellas Raquel Tibol vivía de lo que escribía y digamos este lunes de excelencia pues es de toros de fútbol y deportes bueno pues sí pero probablemente en fin eran cosas que tenía que escribir pero no hay que olvidar que un año antes justamente lo que se había señalado en el jurado del salón eso era un problema de conflicto de intereses entonces por supuesto que pues que tenía que ser muy cuidadosa porque ella misma había señalado ese problema ¿alguna otra pregunta? yo creo que ya cortamos por aquí muchas gracias Ana, Edgar y recordarles que regresamos a las 4 de la tarde para la para la siguiente mesa del día de hoy y pues muchas gracias que tengan buena comida también gracias me llama la atención pero no lo tengo preciso Esto de la privatización de los espacios de la cultura no tendría que ver con el consenso de Washington, porque empieza a planificar la división del Estado, la privatización de todo, ¿no? No creo, porque el modelo norteamericano está basado en lo privado, desde el siglo XIX. No, pero en México. O sea, el consenso de Washington…